Hola, hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal Tauro. Bueno, primeramente, gracias a Dios, gracias a ustedes también. Ya se acercan las Navidades, el Año Nuevo, estamos ahí ya, ¿verdad? Deseándoles lo mejor en estas Navidades, en el Año Nuevo, con todo mi corazón, lo mejor, mejores deseos para todos. Mucha salud, prosperidad, amor, muchas reconciliaciones, lo mejor para todos ustedes. Así que, bueno, vamos a ver, Tauro. ¿Verdad? Ya no sé cuándo ustedes recibirán este video. Estoy grabando entre semana para poder abarcar, porque tengo mucho trabajo, pero bueno, inmediatamente en el amor. No importa cuando llegues aquí, hay un mensaje para ti. Puede ser que hoy sea Navidad, no sé, pero bueno, felicidades, reciban un abrazo fuerte. Así es que, bueno, vamos a ver, a celebrar, a divertirse, a dejar el dolor, la tristeza. Y, bueno, ponerme positivo. Y siempre con la esperanza de que las cosas mejorarán y vendrán mejores. ¿Ok? Así es que, bueno, feliz Año Nuevo también, claro que sí. Yo voy a estar aquí activa, pero por si no puedo estar antes de Navidad con ustedes, felicidades, muchas felicidades. Y, bueno, Tauro, vamos a ver, ya empezamos la predicción para ti en el amor. Piensa en tu personita. Primero vamos a sacar una cartita para ver las energías, de lo que atraviesas, de lo que enfrentas, ¿verdad? Aquí está el sol. Mira, la misma carta que le salió a Aries. Felicidad, celebración, reconciliaciones, alegría, amor verdadero, florecimiento. Te esperan situaciones y no la estás atravesando todavía. Están en tus energías. Esa, esa luz, esa felicidad, esas cosas hermosas que mencioné, están para darse. Si no la estás viviendo todavía, por ahí viene ya el sol para ti. Tauro, qué carta tan linda. A mí me encanta el sol, porque el sol habla por sí solo, ¿verdad? El sol es luz, florecimiento, iluminación, fuego. Tauro, muchas cosas lindas para ti, Tauro. Qué bueno, qué bueno. Y bueno, vamos a ver. Ahora vamos a estar usando aquí el tarot. Vamos ahora a tirar cartitas para ti. Y bueno, vamos a ver, Tauro, lo que se aproxima ya inmediatamente en estos días de Navidad, de Año Nuevo. ¿Qué viene para ti? Vamos a ver. Vamos a barajar bien, a pedirle al universo que permitan ese corte santo y que te den a ti esa información, esa guía que necesitas, ¿verdad? Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Con mucho amor para ustedes, deseándoles siempre, siempre lo mejor. Vamos a ver. Tauro, piensa en tu situación, pedirle a los guías, seres de Luz Ángeles y Arcángeles, que permitan ese corte santo para ti y que recibas ese mensaje, ¿verdad? Que necesitas en este momento, que tú andas buscando. Vamos a ver. Vamos a ver. Bueno, la primera carta. Vamos a ver, a ver, a ver lo que está pasando, pero está todavía ahí. Mira, noches de dolor, de tristeza, de no poder dormir, de no recuperar el sueño, de dar vueltas y vueltas en la cama como una preocupación. No sé, pienso que quedó carta, no, una preocupación, una decepción. Cuando sentimos ese dolor profundo por la pérdida de una persona, es un dolor fuerte. Cuando atravesamos situaciones súper difíciles con ese ser amado, ¿verdad? También, claro. Bueno, en el presente, ¿verdad? Esto es lo que está pasando y todavía, todavía está un poquito ahí. El éxito. Te vienen momentos hermosos. Esta es la carta, el 6 de basto, el éxito, el triunfo, los logros. Esto que te atormentaba en el pasado queda atrás. Y tienes esta nueva oportunidad, la victoria. La justicia divina llega a ayudarte, llega a darte esa felicidad que es tuya. Que eres merecedor o merecedora. Mira, el 6 de basto, trae consigo el triunfo. Es una carta que habla cuando conseguimos eso que tal vez no ha molestado, no ha dañado. Y vemos que las cosas se van y son emociones, son del corazón por los bastos. Vamos a ver inmediatamente, ¿verdad? Inmediatamente. Aquí está el 7 de bastos. Pero es una situación que a pesar de que tú logras, vas a estar siempre a la perspectiva. Porque lo que pasaste fue tan duro con el 9 de espada que estás como ahí, ¿verdad? Estás como ahí mirando. Porque fue muy fuerte lo que viviste. A pesar de esto tan lindo que te acaba de llegar y que tú ves que las cosas están, estás como ahí, como cuidándote. Como un bastón ahí preparado para la pelea otra vez, ¿verdad? Pero es normal cuando vivimos una situación que nos sacude, que nos duele, que nos maltrata. Que nos sentimos que no nos han valorado, que no nos han dañado, ¿verdad? Tenemos eso de cuidarnos. Es un sentimiento que es normal. Y mira, a ti te espera una vida con esta persona. Los caminos se están abriendo para que ustedes logren. Allá están las estrellas. Esta persona viene a buscarte, viene a luchar, viene a darlo todo por todo. El 3 de basto es cuando los planes son mutuos para un futuro, para lograr esa estabilidad emocional que se quiere, que ambos se están planeando. Aquí vienen planes, aquí vienen situaciones que se van a estar dando a medida que ustedes ambos vayan aportando y fortaleciéndose en la relación. ¡Qué bonito! Mira, la fuerza. Esta es una relación fuerte, con fortaleza. Lo que quiero decir es que es una relación que tiene sus lazos ya. Que es fuerte. Que no se puede dañar así por así. ¡Qué bonita carta, Tauro! Hay algo en el horizonte que todavía tú no puedes ver. Y si lo estás ya, los cambios lo estás experimentando, lo estás sintiendo, te esperan cosas hermosas, momentos hermosos. Vivirás tiempos muy bonitos. Estabilidad. Y una relación que durará. Es una relación fuerte. Así es que mira, cualquier situación que estés atravesando tú en este momento, todo va a pasar. Y todo va a ser por bien. Y vienen logros para ti. Viene éxito, viene la victoria. Así que qué bonito para ti, Tauro. Una tirada súper hermosa. Me alegro mucho por ti. Y qué bueno, a trabajar en esas relaciones y tratar de dejar un poquito ese miedo. Siempre cuidarnos no es malo, pero sin miedo. Dale con todo. Dale con fe. ¿Ok? Esta persona viene con buenas intenciones. El 3 de basto habla de emociones fuertes. De querer lograr esos planes que ustedes saben en algún momento se hicieron, se forjaron. Se cumplen. Porque ustedes ambos van a estar fuertes para lograrlo. Qué bueno. Un consejo para ti, Tauro. Vamos a ver. Aquí está Harvest Blessing. Mira. Bendiciones. Hermosas. Ahí es cuando la cosecha es bendecida. Ustedes están bendecidos. Una relación bendita. Mira. Harvest Blessing. Los logros. Lo que tú vayas a conseguir es bendecido. Por el universo. Por Dios. Por tus seres. Tus guías. Te esperan cosas muy bonitas. Tauro. ¿Ok? Y te llega la celebración. Mira. Mira. El sol es celebración. Mira. Mira. Felicidades. Vas a celebrar. Vas a celebrar este triunfo. Y hay cosas hermosas que te vienen con esta persona que todavía tú no ves. Mantén la fe. La esperanza. Y que Dios te bendiga. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Que las pasen súper bonito. Un beso. Un abrazo fuerte. Los quiero mucho. Gracias por el amor. Que ustedes también me dan a mí. Gracias por todo. De verdad. Un beso. Hasta la próxima.